bueno hermanos aquí seguimos en esta bendecida oportunidad a todos nuestros hermanos y amigos que van a estar viendo este vídeo a través del facebook a través de youtube otra vez de tick tock saludos a todos aquí estamos ya están los muchachos por cristiano mega audio que ahorita se va a instalar ya en este lugar de nueva candelaria retauleu bueno el día de trabajo nuevamente hermanos y amigos todos los que ven este vídeo hoy estamos acá en este lugar de nueva candelaria retauleu vean la siguiente actividad a desarrollarse acá poder cristiano en vivo 100% en vivo hermanos acá con los hermanos de la asamblea de dios acá también en este lugar de de nueva candelaria aquí veo hermano pastor hermano pastor asamblea de dios asamblea de dios betesda vean hermanos aquí están su mano pastor a qué hora damos inicio a la actividad pastor a las 6 de la tarde comenzaba el servicio 6 de la tarde y la tarde que a la hora 6 de la tarde entonces hoy acá en asamblea de dios betesda de nueva candelaria retauleu así que qué bendición las palabras hermano pastor la invitación para todos para que estén con nosotros hoy y nos gocemos miren hermanos aquí van a haber ventas van a haber churrasco van a ver qué más empanadas papas tacos agüitas fresco atol no sé qué van a vender a ser más va a haber de todo bendiciones bueno mis hermanos mis amigos vean aquí estamos ya y los muchachos de poder cristiano gracias a dios ya trabajando y ya se va a distribuir todo el equipo ya en esta oportunidad y 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